Detalles del Momento Soy Alejandra Viara, yo fui productora de Detalles del Momento durante un año, en el 2019. Mi experiencia con Detalles del Momento fue increíble. La verdad es que para una persona que todavía está terminando la universidad, que está empezando sus primeros pasos en el mundo laboral, dentro de la producción audiovisual, esto fue un reto para mí. Como una muchacha joven, como una persona con muy poca experiencia, me ayudó a ganar no solamente experiencia laboral y aprendizaje, sino mucho coraje, mucha personalidad. Me ayudó a desarrollarme como una profesional, la profesional que siento que voy a hacer ahora. Felicidades a mi amigo y correligionario Moisés Arzalón Pastora, en ocasión de cumplir dos años de exitoso programa Detalles del Momento. Felicidades personales y de parte del Consejo Municipal de Ticuantepe. Salud y éxitos, hermano. Estamos hoy rememorando dos años de esfuerzo, de trabajo, que a los dos años nos pusimos a que tenemos resultados. Eso es lo que se puede resumir dos años de detalles del momento. Al prensa, dirección de Moisés Arzalón Pastora, un hombre controversial, nos conocimos, fíjense que es curioso, nos conocimos presentándose de manera nada amigable, nada amable, un poco ascioso, parte de la polaridad. Y ahí se encuentra cuánta gente sigue en absoluto el hombre. Y es interesante que uno tenga una posición, no digo una actitud partidaria, digo una posición, porque entre todos tenemos construcción de esta nación, todos nos vamos a ella. Si usted está en el sandinismo, pere, construya lo mejor y puede ser usted el gobierno. Bueno, si usted está en el sandinismo, se está construyendo la nación nicaragüense, porque está haciendo, no está hablando. Hacer es lo más importante y Moisés Arzalón Pastora, en dos años desde el momento, ha hecho su propio camino y ahí sigue, hacia adelante, hacia el futuro, con la Nicaragua que todos merecemos. Saludos, Moisés. Saludos ese esfuerzo de un año. Saludos también a tus manos, Saray. Saludos, Moisés. De detalles del momento, cuando nos encontramos a seis días de la celebración virtual del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, un tema sobre el cual estaremos abundando durante el transcurso de esta semana que inicia hoy lunes. Y recuerde que su principal compromiso, amigo televidente, por la sanidad del país, por su salud, por la de su familia, es convertirnos cada uno de nosotros en guerreros contra esta pandemia, asumiendo cada quien la responsabilidad que tiene para crear un efecto vencedor sobre este tema que sin duda alguna, mañana martes, cuando se esté dando a conocer la última cifra estadística que maneja la autoridad competente del Ministerio de Salud, vamos a encontrar cifras todavía mucho más halagadoras y esperanzadoras que las de la semana pasada. Hoy vamos a estar conversando con Milton Ruiz, coordinador nacional de la juventud sandinista 19 de julio. Hoy estará haciendo unos anuncios importantes y los va a compartir también aquí en detalle desde el momento en el contexto de esta celebración. Pero mientras tanto, nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Los sobredimensionados. Las cosas, los hechos y las propias verdades pueden ser grandes, inmensamente grandes, pero cuando la grandeza se exagera, se infla y se desproporciona, pierde totalmente su esencia y se transforma en algo grotesco y aborrecible para la credibilidad, para la estética y para la convivencia, pues llega la situación a tal nivel que la sobredimensión termina dando asco. Cada situación, cada realidad, cada verdad tiene su propio peso específico. Y cuando siendo grande, más allá del tamaño que realmente debe tener ante los ojos de los demás, lo queremos convertir en algo gigantesco, de manera que quien lo hace busque obnibular, o sea, ofuscar, confundir, turbar, desconcertar, deslumbrar, embelecer, embobar, nublar, oscurecer, ensombrecer, velar, como usted quiera llamarle, el efecto, entonces, al final, termina siendo todo lo contrario. Cuando sobredimensionamos las cosas más allá del tamaño que realmente deben tener, la intuición me obliga a sospechar que hay algo malo detrás del mensaje, y nos lleva a creer que hay elementos que se nos quieren ocultar, o que nos quieren llevar a ver situaciones que no son, que están siendo manipuladas, para ver si caemos en la trampa o en la red de una mentira, que para el embustero es una semilla muy fértil en la inocencia de la gente. Todas las cosas, los elementos, tienen su medida. De manera que algo grande no puede estar ubicado en un lugar pequeño, y una cosa pequeña no puede estar en un lugar grande, porque entonces lo que salta a vista es que se tramó una ubicación para ambos que es totalmente desproporcionada. Y no hablo de que lo grande o lo pequeño por su tamaño sea uno mejor que el otro, sino específicamente que cada aspecto, cada forma, tiene su lugar. Yo soy grande corporalmente hablando, entonces me miraría ridículo en una silla pequeña. Y si alguien es pequeño, tampoco puede estar en una silla grande, porque entonces ni el grande ni el pequeño nos miraríamos bien y seguramente causaríamos risa o burla. ¿Por qué hablo de los sobredimensionados? Simplemente porque aquí hay gentecitas que se están orinando fuera del huacal, que no precisan sobre sus propias limitaciones, porque aquí hay individuos que quieren escupir en rueda de grandes cuando tienen claro que en su propia falta de capacidad está su más grande limitante. Y porque se han autonombrado salvadores y libertadores de la patria de una Nicaragua, que de lo único que tiene que salvarse es de ellos y que jamás ha pedido ser liberada porque ella nunca ha sido en su historia tan libre como ahora. En este país donde los nicaragüenses y únicamente los nicaragüenses decidimos nuestro destino y somos los únicos que tenemos que resolver nuestras contradicciones, todos nos conocemos. Así que evitemos contarnos cuentos, sobre todo Pancho Madrigalescos. Aquí nadie nos va a decir, menos desde afuera, donde otros tienen problemas mucho más gigantescos que nosotros, quién es grande y quién es pequeño aquí, quién es el que tiene realmente más aceptación en la sociedad política, y dónde están los reductos del fracaso. Pues bien, un individuo de los autos sobredimensionados en la alianza cínica, aunque lo mismo da que sean los azules blanqueados, los PLC o como se llamen, son tantas siglas en ese teatro de lo absurdo, salió diciendo la semana pasada que ellos no aceptarían jamás de ninguna manera y lo dice con poses de molestia, ensobervecido y hasta golpeando la mesa. La discusión de las reformas electorales y los partidos políticos debía ser únicamente con ellos. A inicios de año, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, en el mensaje inaugural del actual periodo legislativo, como parte de una agenda muy ambiciosa en lo económico, social y política que se viene cumpliendo, anunció que en este 2020, de cara a las elecciones generales del próximo año, se procedería a las reformas electorales que correspondan para hacer aún más transparente este proceso, de manera que quienes vayan a ser convocados para esa discusión se fueran preparando para plantear sus propuestas y tratarlas con los delegados que correspondan. A mí me dice el sentido común, respetuoso como debo ser con el marco conceptual y democrático del espíritu y letra de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, de nuestro gran pacto social, que los llamados a ser delegados de esa negociación que reformará en la Asamblea Nacional la ley electoral son los partidos políticos y aquellos movimientos que con voz y no necesariamente con votos opinen sobre el tema siempre y cuando hayan introducido ante el Consejo Supremo Electoral su solicitud y ya se encuentren en proceso de la transformación hacia un partido político y para de contar. ¿Quiénes son estos sobredimensionados para venir con su siempre repugnante soberbia a decirnos que si que ello no se puede hacer esto o lo otro? ¿De dónde sacan que pueden venir a pegar cuatro ladridos o golpear la mesa para imponer una agenda por encima de la representación de aquellos que legítimamente más allá del tamaño que tenga les confiere el fuero constitucional que como partidos políticos tienen y que son los que van a ir por ley a medirse a un proceso electoral donde únicamente únicamente los nicaragüenses decidimos el marco referencial del ejercicio político verdaderamente institucional no lo determina ni las tapas ni el abrido ni la soberbia ni el engreimiento de ningún patán que quiera dársela dársela de barabucón desde los espacios mediáticos que en función de la destrucción que ocasionaron al país son parte de la actitud mercenaria y destructiva que les cae al dedillo sin ningún tipo de sobredimensionamiento para no sobredimensionarlos no menciono nombres no es necesario porque el nicaragüense mayoritariamente por supuesto no voy a rogarme a hablar en nombre de todo el pueblo pues hay quienes han sido pegados con el odiovirus no necesita saber quienes aquí han sido los obispos que en representación del diablo se sobredimensionaron como pastores de una iglesia a la que se trajeron al suelo quienes aquí desde la cúpula del cosep donde ahora hay un escandaloso pleito de perros y gatos se sobredimensionaron como empresarios y no tienen ni una pulpería quienes aquí se sobredimensionaron con el cuento de ser los defensores de los derechos humanos y han resultado delincuentes de alto calibre de esa misma forma puedo hablar de divulgadores del odio que se creen catedrales del periodismo de politiqueros que andan del timbo al tambo porque son desadaptados o porque nadie los aguante en cada una de las siglas donde han llegado a disputarse el botín al dueño de la guarida de vividores de algunos organismos no gubernamentales que han sido utilizados desde hace décadas por los mismos siniestros personajes para alejarse de la razón social para la cual fueron creados y todo para mantener y sostener un estatus de vida solo a la par de los magnates de falsos líderes que dicen desde el exterior que son salvadores pero trafican con el hambre la dignidad y las necesidades de compatriotas a los que estimularon para que salieran de nuestro país con la idea de convertirlos en falsos exiliados todo para ser beneficiados de las exuberantes tajadas que sostenidamente siguen recibiendo del tío San y así nos encontramos con tipos y tipejas a los que sí y muy bien les cae sobredimensionarlos como ladrones asesinos torturadores oportunistas falaces pirómanos miserias humanas y destructores del bien común y todo lo que usted quiera añadir tenga la plena seguridad que son y me perdonan por la expresión porque no puedo graficarlos de otra forma que no se represente una verdadera fotografía ¿saben qué? todos esos son como la mosca de Pepito sí la mosca de Pepito que jode 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 y no es que esté sobredimensionando pero todo lo que he dicho todo lo que he dicho de este cuento de Pepito es poco para lo que joden estas moscas que Dios bendiga a Nicaragua me separo por un breve instante pero a mi regreso vuelvo con Milton Ruiz coordinador nacional de la juventud sandinista 19 de julio hace dos años nació en el canal 6 nicaragüense por gracia de Dios una nueva alternativa comunicacional con un excelente periodista analista político como es el hermano Moisés Absalom Pastora detalles del momento el programa que se transmite por canal 6 y además se retransmite por el canal 15 de la televisión nacional ha sido una alternativa real para informar al pueblo de Nicaragua lo que otros medios de desinformación no les gusta y evidentemente esta alternativa ha sido acogida por nuestro pueblo y en este segundo aniversario nos sumamos a las felicitaciones y al gran esfuerzo hecho por Moisés Absalom Pastora y todo el personal del canal 15 y canal 6 nicaragüense por gracias a Dios felicidades en este segundo aniversario y que sigamos cosechando éxitos dentro de la comunicación informando a nuestro pueblo felicidades Moisés un saludo muy especial para nuestro estimado Moisés Absalom Pastora y detalles del momento que llega a sus dos años pareciera fácil pero dos años estar en el cotidiano en el día a día facilitando información veraz objetiva análisis para la población nicaragüense no es tan fácil así que nuevamente felicito a Moisés que siga adelante con ese equipo de trabajo también por supuesto que tiene detrás para poder seguir obteniendo más éxito y que siga cumpliendo muchos años adelante Moisés en detalles del momento saludos estas son las mañanitas si para vos para vos Moisés felicidades yo sé que ya es de tardecita ya no es de mañanita pero me he acordado de vos todo este día y te quiero mandar todo mi cariño felicitarte por el esfuerzo dos años es un montón de tiempo en televisión para quien le toca hacer bastante en detalles del momento felicidades por este aniversario felicidades por la tenacidad por la perseverancia por el esfuerzo por la responsabilidad por el humanismo por la entrega por el patriotismo por todo Moisés mi reconocimiento a vos a detalles del momento a la producción de este programa a los cámaras técnicos al canal 6 de televisión que nos dio esta oportunidad de un espacio diferente responsable y sobre todo diverso porque ahí bueno pues vos has demostrado que cabemos todos gracias por la oportunidad y decirte pues que tenemos que hablar más de la vida de las mujeres hablar más de los problemas de las mujeres hablar más de las dinámicas de las mujeres hablar más en términos integrales y comprometidos de la mujer nicaragüense así que nos quedan muchos años y yo espero estar ahí Moisés felicidades y que la hayas pasado bien este día que todavía esté entero así que te mando un beso y un abrazo por este medio gracias amigos televidentes por continuar con nosotros y es que estamos celebrando el segundo aniversario de detalles del momento y a todo ese cariño que hemos recibido de tan buenos y francos y sinceros amigos muchísimas gracias porque aquí también en detalles del momento del cual han sido actores y protagonistas se les tiene inmensamente vamos a conversar con Milton Ruiz coordinador de la juventud sandinista 19 de julio a 6 días de la celebración virtual y de otras modalidades del 41 aniversario de la revolución popular sandinista y por supuesto con una agenda super cargada la juventud sandinista tiene mucho que decir sobre lo que van a hacer en esta en esta celebración y conmemoración tan importante de una manera diferente pero lo que no cambia es la agenda agotar y el mensaje de la juventud sandinista en este 41 aniversario Milton muchísimas gracias buenos días bienvenidos muchísimas gracias buenos días a todos nuestra familia nicaragüense gracias Moisés por invitarnos nuevamente a poder saludar a nuestro pueblo a nuestra juventud heroica que continúa y que continuará recorriendo esa ruta de victoria y que trabaja incansablemente para garantizar los derechos y los deberes que nos corresponden como nicaragüenses hoy es un día muy especial muy bien lo decía estamos a seis días de la gran victoria de la fiesta nacional de la conmemoración del 41 aniversario de nuestra revolución popular sandinista una revolución en todos los tiempos y en todos los momentos siempre de luz de vida y de verdad y en este 41 aniversario tiene algo muy especial nos continúa acompañando ese legado universal ese legado trascendental en todos los momentos de nuestro general sandino general de hombres y mujeres libres cada día en este 41 aniversario está sandino está carlos tayacán vencedor de todas las muertes está el comandante tomás borges martínez y por supuesto está la voz y el ejemplo de nuestro comandante presidente daniel hoy estamos más firmes que nunca para decirle al mundo que nicaragua el imperio no pudo ni podrán no pudieron ni podrán porque somos un pueblo digno somos un pueblo que recorre las calles de nuestra patria con el ánimo de seguir adelante porque vamos adelante porque vamos en esa luz de Dios que es la luz del siempre más allá y aquí no se rinde nada porque todos los días estamos defendiendo nuestra patria nuestros valores y como jóvenes nos corresponde asumir el hoy y que significa asumir el hoy significa trabajar por la nicaragua que nuestros héroes que nuestros mártires soñaron pero también como juventud nos corresponde en este 41 aniversario tener el corazón hermoso bondadoso de Carlos de Tomás de Arlen y de tantos otros que nos antecedieron para darnos esta patria libre y que nos corresponde hoy trabajarla cuidarla y atesorarla acá Milton tienes una agenda azarosa no solo hoy sino en el resto de la semana a fin de poder concretar lo que va a ser la celebración virtual este próximo 19 de julio ¿cuál es el mensaje central que como dirigente de la juventud sandinista vas a trasladar a esa multitudinaria base del frente sandinista pero expresada en la juventud sandinista? por el principio que cuál es la consigna el pueblo no se detiene cuál es la consigna el pueblo no se detiene y no lo detenemos porque estamos trabajando hoy pero pensando en el futuro en el siempre más allá y cuál es la consigna el pueblo no se detiene porque nuestro pueblo es un pueblo laborioso es un pueblo conquistador es un pueblo firme y nuestro pueblo tiene el centro de su espíritu de su alma a la juventud nicaragüense a la juventud de todos los tiempos que como en el principio de la historia del frente sandinista participaron en la cruzada de cruzada nacional de alfabetización en los cortes de café hoy estamos en todos los campos y el mensaje claro es a vivir este 41 aniversario aún con las condiciones que el mundo nos ha planteado vivirlo con mucho compromiso con alta moral con decisión con firmeza con espíritu combativo porque seguimos brillando y seguiremos brillando en esos caminos que hacemos al andar cada día hoy lunes iniciamos una semana de congresos nacionales de movimiento juvenil seis congresos durante esta semana nos corresponde hoy la promotoría solidaria vamos a conectarlo con los 153 municipios del país donde jóvenes promotores que los vemos a diario entregando sillas de ruedas paquetes alimenticios participando en censos de nutrición participando en levantamiento de información de mapas de salud participando en visitas casa a casa a nuestros adultos mayores acompañando a nuestras familias que tienen calamidades por alguna situación de lluvia etcétera acompañando también todos esos programas de vacunación jornadas de vacunación de batización es decir un congreso que se centra en la promotoría como ejemplo de amor para la humanidad entera los promotores solidarios hoy discuten su rol protagónico y sobre todo se comprometen en este 41 aniversario a continuar dando lo mejor que tenemos que nos sale del corazón y que se llama cristianismo y que no solamente una consigna sino un modelo de trabajo real auténtico transparente dedicado para las familias para la juventud para los niños para los jóvenes para los adultos mayores congreso nacional de la promotoría solidaria trabajando por amor a Nicaragua todos los días pero de parte de eso mañana estamos en otro congreso deportivo Alexis Arguello discutiendo los planes cómo intensificar más la actividad física deportiva cómo llegarle más a nuestra juventud con la recreación porque tenemos todo el derecho pero además las capacidades instaladas complejos deportivos estadios iluminados dotación de material deportivo capacitaciones en arbitraje en crónica deportiva es decir los muchachos promotores del deporte reuniéndose en un congreso nacional saludando la revolución desde el deporte saludando la revolución desde la recreación sana Milton vos perteneces a una generación diferente a la fundadora de la juventud sandinista 19 de julio no significa por supuesto que sea menos desde el punto de vista político o ideológico a aquella generación le correspondió cargar al frente sandinista lo que es hoy hasta el presente sobre sus hombros en unas situaciones totalmente diferentes y atravesando condiciones y situaciones políticas en las que el frente sandinista no todo el tiempo tuvo en la palestra política como una organización necesariamente consolidada recordemos que hubieron tiempos en que gente que traicionó al frente sandinista de liberación nacional hoy sin embargo el frente sandinista gracias a ese esfuerzo tesonero ideológico político de la juventud sandinista fundadora de 1979 tiene al frente sandinista en el posicionamiento político que hoy está a vos te corresponde sin embargo como parte de otra generación tomar la estafeta tomar la antorcha y empezar a construir desde este momento lo que están idealizando ustedes como juventud al frente sandinista más allá del 2021 como lo ven hay retos por supuesto pendientes para mañana que tienes que decir con respecto a eso en principio es que asumimos todas esas tareas con mucha responsabilidad con mucho compromiso y dedicación porque la dedicación tiene que ver con la convicción y en la convicción están los valores y haciendo referencia un poco a lo que usted conversaba mencionaba sobre esos traidores esos traidores y cobardes son referencias de una vez historia y Nicaragua no es un pueblo que se detiene por eso nuestra consigna dice ¿cuál es la consigna? el pueblo no se detiene venimos de un pasado estamos en el presente y vamos hacia un futuro mejor hacia un futuro de luz de vida y de verdad y en ese sentido asumimos todas las tareas las responsabilidades el frente sandinista nos ha dado nuestro comandante presidente Daniel la jefatura nacional de este partido que está en todo desde lo más pequeño hasta lo más grande de nuestro país y entre lo más pequeño y lo más grande de nuestro país está una población importante que se llama jóvenes nicaragüenses y ahí estamos hoy asumiendo ese rol protagónico no solamente diciéndolo sino también haciéndolo no solamente creando ideas sino haciendo real esa idea no solamente soñando sino dando esa oportunidad a nuestro sueño y preguntándonos qué nos hace falta porque la vida está llena de desafíos y ahí está el camino que nos corresponde a nosotros asumir lo de hoy pero también prepararnos para lo de mañana porque no podemos detenernos y el Frente Sandinista es ese motor que viaja a mucha velocidad y que los militantes sandinistas nos preparamos desde el corazón y la firmeza para viajar a esa velocidad increíble y poder atender más allá de lo que está a nuestro alcance y sobre todo trabajar en la conciencia en los valores en el sentido en el sentido de pertenencia en el sentido de sentirnos orgullosos de la patria que tenemos una patria con un conjunto de historia valiosa y que por supuesto somos ejemplos en muchas materias en educación en equidad de género en participación juvenil en gratuidad de muchos servicios que antes no lo teníamos y que solamente eso se logra con un gobierno firme que ha estado para el pueblo siempre al lado de los más necesitados al lado de los más empobrecidos de nuestro país así que asumimos esas tareas con mucha responsabilidad y sentido de firmeza estamos conversando amigos televidentes con Milton Ruiz coordinador nacional de la juventud sandinista 19 de julio tengo que irme a una pausa retorno a la parte conclusiva de este programa con el mensaje de Milton a la juventud sandinista 19 de julio quédense con nosotros ya volvemos gracias amigos televidentes de detalles del momento por continuar con nosotros en este programa de este lunes 13 de julio del año 2020 estamos a 6 días de la celebración del 41 aniversario de la revolución popular sandinista estamos claramente en un contexto pandémico donde todas esas multitudinarias expresiones de un sandinismo que a lo largo de la avenida Bolívar hasta la plaza La Fe concentraba a cienes de miles de banderas roja y negras jubilosamente recordando aquella hazaña de 1979 vamos a estarla observando desde otro estilo desde otra forma en esta ocasión virtual porque así lo impone la responsabilidad así lo impone el protocolo que debemos seguir en una situación de salubridad planetaria como la que nos encontramos en el presente pero sin embargo algo que está a vista es que la base militante del frente sandinista de liberación nacional expresada a través del movimiento que es palpable en todo el territorio nacional a través de las redes sociales de cualquier tipo de plataforma mediáticamente hablando de la expresión de su gente está tan profundamente entusiasta como si tuviera que marchar hacerse expresar hacer presencia en la plaza la fe que ahora va a ser sustituida por otros mecanismos pero como decíamos no menos importante y sobre ese particular Milton el mensaje que te quiero pedir es para esa juventud que fundamentalmente es la que colma totalmente todo ese escenario impresionante yo creo que uno de los partidos políticos que más impresiona en América Latina por la capacidad que tiene es el frente sandinista de liberación nacional pero sobre todo Milton en algo que es envidiado por otros partidos políticos en Nicaragua la capacidad de aglutinar a la inmensa mayoría de la sabia nueva en este país la juventud sandinista 19 de julio vamos celebrando este 41 aniversario el 19 de julio recordando la esteroica patriótica antiimperialista de nuestro general sandino de los hombres y mujeres libres 41 aniversario de nuestra revolución diciendo que hemos vencido y que seguiremos venciendo que somos de esa fuerza insobornable que somos de ese sol y de soles libertarios que somos esa Nicaragua que soñó sandino que la soñó Carlos y que hoy estamos más firmes que nunca celebrando para levantar en alto nuestra bandera de la lucha sandinista la bandera roja y negra esa bandera que acompaña a la bandera de la patria azul, blanco y azul para celebrar este 41 aniversario desde el fervor patriótico revolucionario que nos caracterizaba en todos los tiempos a los sandinistas porque hay mucho que celebrar una revolución en evolución una evolución y una revolución constante y permanente en todos los campos porque hoy este 41 aniversario nos llega el alma nos llega la vida y obviamente nos acomodamos a lo virtual pero hoy vemos desde esta semana desde el fin de semana pasado a muchas de nuestras familias ya colocando su bandera roja y negra porque hay una Nicaragua que triunfa y Nicaragua unida seguirá triunfando ese es el camino ese es el mensaje 41 aniversario y vamos adelante preparándonos para la próxima batalla para la próxima victoria para los próximos retos y desafíos 2021 a la vuelta de la esquina y aquí no se rinde nadie no se detiene nadie 41 aniversario de esa revolución popular sandinista que es la fiesta nacional de Nicaragua es el fervor patriótico de esos soles libertarios de Sandino que es la fuerza de Carlos de Tomás que son la voz y las voces de todos los que dieron su vida para que hoy Nicaragua crezca para que esta generación retome su principio y la continuidad de esa lucha de Sandino hay gente Milton ya para finalizar que piensa que un partido político se hace en un medio de comunicación que a través del como decimos popularmente el wiri wiri entonces dice yo represento a tal partido y que mi partido aquí y que mi partido allá y creen que de esa manera van a engañar a la gente y un partido político se hace organizando a la gente organizando sus estructuras lanzándose a la calle y en ese sentido Milton el Frente Sandinista es lo que es gracias a la organización y ahora que estábamos hablando fuera del micrófono me estabas hablando de esa inmensa agenda que hoy tenés arrancando semana solo para que la gente sepa de qué se trata en la estructura de la JS 19 de julio ¿qué es lo que tenés que hacer el día de hoy? Bueno en principio antes de contestarte esa pregunta muy importante quiero decirte que el partido del Frente Sandinista nuestro partido del cual nos sentimos orgullosos para ser militantes de la causa sandinista siempre nunca ha sido un partido de unos cuantos siempre ha sido de miles de mayorías ahí está el fervor el sandinismo en esquina en la manzana cuadra en el barrio ahí está la organización expresada en múltiples tareas hoy arrancamos congreso de promotoría solidaria hoy estamos haciendo visitas casa a casa entregando paquetes alimenticios hoy estamos haciendo la siembra de árboles de más de 6.500 plantas forestales ornamentales como parte de la cruzada de reforestación hoy estamos iniciando procesos de capacitación videoconferencia sobre cultivo de peces hoy estamos atendiendo reuniones desde los consejos municipales desde nuestros CLS territoriales hablando de todos los temas coyunturales pero también puntualizando todas las tareas importantes en el campo del comercio del transporte de la salud de la tecnología de la comunicación pero también estamos llegándoles a nuestros hogares con visitas casa a casa transmitiendo ese mensaje permanente de cuidarnos para la vida de cuidarnos para defender la vida atendiendo entrevistas anuncios importantes eventos conferencias en todos los campos porque son una revolución que no se detiene y que va en el siempre más allá gracias Milton la agenda es mucha y el tiempo es corto muchísimas gracias por haber estado con nosotros ve con Dios a realizar y a cumplir con esa inmensa agenda y nosotros nos quedamos aquí con el cariño de todos aquellos que realmente desde la franqueza y de la sinceridad de su corazón se expresan de detalles del momento hasta mañana si Dios así nos lo permite hola hermanos y hermanas por este medio quiero felicitar a don Moisés Absalón Pastora por cumplir dos años de su programa detalles del momento en canal 6 este programa es un programa necesario es un programa de que ya se hizo un clásico para toda la familia para todos nos despertamos viéndolo y nos despertamos viéndolo porque es un programa bueno porque es un programa con entrevistas bárbaras y con sus editoriales que ya son súper importantes para todo el periodismo nacional entonces un saludo y esperando a que sean muchos más años hasta la victoria cuando la dirección cuando la dirección de canal 6 llamó a Moisés Absalón Pastora para crear detalles del momento a nosotros los comunicadores de este lado nos alegró sobremanera porque sabíamos de la experiencia la calidad humana y la formación ética profesional de Moisés así que tras dos años de estar al aire en canal 6 nicaragüense por gracia de Dios detalles del momento sigue ahora formándose como un espacio de referencia para crear una opinión sobre los asuntos políticos los asuntos económicos los asuntos sociales los asuntos de toda índole de nuestra Nicaragua que avanza con elementos del periodismo tan importante como lo es Moisés Absalón Pastora en más de una ocasión he tenido la oportunidad de acompañarlo en su programa en su sed y cuando nos llama sabemos que debemos ir con la mente lúcida con la verdad en la boca con los elementos suficientes las herramientas para que la gente que sintonizan detalles del momento tengan la verdad y tengan los elementos para crear su propia opinión yo soy Mario Zúñiga y yo quiero mandarle un abrazo un saludo a todo el equipo que hace posible cada día detalles del momento pero en especial a su conductor y director Moisés Absalón Pastora en esta ocasión queremos saludar a todos aquellos que hacen posible el programa detalles del momento una oportunidad para la población nicaragüense de documentarse y de conocer la verdad de lo que acontece en nuestro territorio nacional ante la avalancha de noticias falsas provocadas por medios inescrupulosos y también periodistas con beneficios propios es así que instamos a seguir adelante a este prestigioso programa que conduce Moisés Absalón Pastora y queremos instarlos a seguir adelante y saludar esta gran iniciativa que ha dado mucha esperanza y mucha tranquilidad a miles y miles de nicaragüenses saludos don Moisés no hola que tal yo soy Mirna Zapata productora de detalles del momento este programa que hoy llega a su segundo aniversario y que tenemos la oportunidad de que usted nos abra sus puertas a través de la televisión por segundo año consecutivo quiero felicitar a mi querido mi estimado don Moisés Absalón Pastora que estoy segura que los miembros de canal 6 admiramos de gran manera a este gran hombre cuando apareció don Moisés e inició el programa aquí en canal 6 nosotros dijimos wow vamos a tener a un gran maestro que nos va a enseñar muchísimo y en efecto ya ahora que tengo la oportunidad de trabajar con él no solamente es un gran maestro de periodismo sino también es un gran hombre un hombre con un gran corazón y que hace con muchísimo cariño con muchísimo esmero un programa de calidad para todos ustedes así que quisiera felicitar a don Moisés a su esposa a todos los miembros del canal 6 que hacemos posible que detalles del momento llegue hoy a su segundo aniversario y agradecerle a ustedes porque sin ustedes pues el programa dejaría de transmitirse porque estos dos años han sido de mucho éxito gracias a ustedes amigos televidentes detalles del momento sinictions por Handicap ¡Gracias a todos los miembros! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!